En este momento vamos a hacer tijeras alternadas de cada pierna. Procurar que la rodilla de atrás llegue al piso y la pierna de adelante quede lo más paralela al piso. Vamos, vamos. Alternado. Tengo el pecho arriba. Péndome contraído. Y voy alternando las piernas. Una y una. Pensando siempre. Me voy a dar talón y empujar con el talón hacia atrás. Hacia atrás.